Después de mil y pico noches sin nada que perder las estrellas escondidas al anochecer me duermo en los colores que me han visto crecer y siento que mi alma empieza a amanecer abro las cortinas es un nuevo día me siento bien como si todo empezara otra vez me siento bien me siento bien es que estoy de puta madre soy un hombre feliz ahora creo que sé por donde quiero ir el camino más corto el secreto de mi vida ahora lo comprendo todo ahora sí que sí es un nuevo día que me da la vida me siento bien me siento bien como si todo empezara otra vez me siento bien me siento bien es como un despertar luz especial es como un sueño pero real me siento bien fenomenal 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 pero no 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 Imaginas, es un nuevo día, empieza mi vida y me siento bien. Siento empezar otra vez, me siento bien. Me siento bien, es como un despertar de luz especial, es como un sueño pero real. Me siento bien, fenomenal. Siento empezar otra vez, me siento bien. Gracias. 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 Gracias.